La empresa que apueste por la línea, como es el caso de Única, de Alba, propietaria, que siga apostando por nuestra ciudad y con estas inversiones, creando riqueza y portando puestos de trabajo, es muy importante para el comercio de la línea. Como verán, mientras que en otros lugares cercanos cierran comercio, en la línea seguimos apostando por nuestra ciudad y abriendo comercio. Esto, la verdad, es que es un logro importante no solo de Apimel, sino en todo el comercio unido de la línea.